Hola Androides, hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo entrar a la DevWeb en nuestro sistema operativo que es un celular que es Android. Bueno, es una manera muy fácil de entrar a esta página que todos conocemos que es ilegal, que no lo podemos abrir en Google ni en Firefox y en otros exploradores. Bueno, para entrar a la DevWeb de nuestro Android necesitamos dos aplicaciones que se llaman Orbok y Orweb. Bueno, para conseguir estas dos aplicaciones que es muy importante tenemos que entrar a la Play Store y buscar estos que están en la Play Store. Bueno, es el Orbox, este es el programita. Acá lo pueden descargar, es gratuito y el Orweb. Aquí está. Son dos programas fáciles, fácil de instalar y bueno. Y para entrar tenemos que entrar primero acá que es el Orbok que tenemos que activarlo. Tenemos que tener presionados. Orbox se está iniciando. Y se nos tiene que poner el color verde. Tenemos que esperar. Y bueno. Y bueno. Dice que está conectado a la red Tor. Y ahora tenemos que a la Orbex. Bueno, acá dice que ya está configurado. Nos da una IP que es diferente. Bueno, si me equivoco, no es nuestra IP. Creo que nos da otra IP diferente para como alguno. Algunos dicen que la policía te va a arrastrar tu IP. Que te va a arrastrar. Bueno, es tontería eso. Bueno, y ahora vamos a entrar a una paginita. Que... A unos links de la web. Que por acá está buscando en Taringa. Vamos a ver. Entrar en un link a ver que... Que buscamos por acá. Eh... Ah, bueno. Acá hay unos links. A ver... A ver... A ver... Probemos en Cebolla-chan. Lo copiamos. Acá empezamos este. Aparecemos Go. Eliminamos esto. Y copiar y pegar. Y ir. Bueno, estamos en una Torichan. Que es un tipo... Como Taringes. Bueno, acá tenemos que esperar a que cargue nuestro... Orweb. Bueno, sé que es un poco lento. No sé por qué. Bueno, es igual que... Entrar a las computadoras. Que eso nos demora mucho. Algunos tardan, pero... Entra. Mmm... Y ya esto ya... Bueno, acá vemos que ya está cargando y... Dice... Últimos Bunks... O Bunks... Cebolla-chan. Bueno, está cargando y... Espera. Bueno... Ahí como ustedes los ven... Este es Cebolla-chan. Bueno, este es Cebolla-chan, como les digo. Ahí está. Y para ver que no es broma, estoy entrando... Estoy... Estoy en la Tech Web. En Cebolla-chan. No puedo mostrar más porque no quiero tener problemas por... Otras cosas y... Bueno... Ese es el tutorial que les dejo y... Nada más. Es fácil, rápido y efectivo y... Bueno, eso es todo y me despido. Solo dejan like, suscríbanse y comparten. Por favor, este es... Muy fácil y muy... Bueno, y estos programas no pesan casi nada, así que... Suerte y... Ya saben, soy MrTone66623. Muchas gracias.